Oye Rocío, salvo que pichas en grata Si yo solo lo tenía sin pelo ¡Qué malo! Oye mamá, la pelea es con Rocío Porque Rocío me lo ni perrito Un perrito como lo que me sonido Y yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo dañaba, lo acariciaba Yo lo peinaba, también lo cuidaba Oye Rocío, porque lo que te gasto Pero que te quedan por todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Y en tu jugueta, otra es mi canción Porque, ay, ya no sé esa peluda Ya no sé la tierra peluda Ya no sé la tierra peluda Se ve muy feo peluda Porque, ay, para todos los jugadores Ya no les gusta peluda Ya no sé la tierra peluda Se ve muy feo peluda Ya no les gusta peluda Pero no te preocupes, Rocío Ya 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 no te preocupes, Rocío y y y y y y y y no 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 y Música 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 Música